¿Qué pasa con los compañeros retidores? Los compañeros retidores se prestan para recibir instrucciones de los funcionarios, particularmente creo yo del propio presidente municipal, del tesorero, del propio contralor. Han estado haciendo puras cochinadas, es una inmoralidad, es un acto que no tiene nombre. Deberían cancelar todos los contratos que se han asignado por esta administración. Es urgente, presidente del Partido Revolucionario Institucional, para que venga y ponga orden aquí a la fracción del Partido del PRI, los auditores a verificar, a checar, a supervisar si esto que se ha estado denunciando tiene fundamento y encuentran irregularidades que hagan valer la ley. No es posible que actúen sin importarles si va o no firmado el documento por parte de los auditores. En esta administración no se ha dado el respeto a la figura del PRI. Porque sería una irresponsabilidad por parte de este órgano de gobierno autorizar algo al vapor, sin haber consultado, repito, a los ciudadanos. Hoy día los gobiernos tenemos que reglamentar, tenemos que presentar los proyectos de la mano con los ciudadanos. Y en esta ocasión no se tomó en cuenta a la ciudadanía. Así es que...